Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar Chupo in Campus que salió el día de ayer Vamos a disfrutarlo desde el principio, un poquito A ver qué tal está el juego No sé qué tal estará con respecto a Chupo in Hospital Vamos a avanzar Más o menos, seleccionarse dije la opción Soy Albert Kran, tu consejero personal y estoy aquí para ayudarte Aunque no tengas experiencia con la rectoría, la gente de la Universidad de Friedhelm ha deseado darte una oportunidad No sé si eso dice mucho de ellos, pero bueno, vamos a Friedhelm, Meldus, tenemos un imperio académico que crear La universidad de este pueblecito tiene unas expectativas bajas y un caral precioso En su lugar perfecto para comenzar tu carrera Fundos iniciales 500.000 Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está No puedo dar sentido un poquito en un hospital que a este, pero No puedo probarlo, pero no pasa nada No puedo probarlo, pero no pasa nada No puedo probarlo, pero no pasa nada Vamos Luego viene de Netflix en Meldus, donde iría, donde la vida pasa lentamente y las expectativas son humildes La zona rural de Chupo in es el lugar perfecto para comenzar su carrera Aprender lo físico y caete y vuelve a levantarte con una sonrisa Cienciografía Hay más. Esperamos es que no Veras Hay un pequeño cine, hay bueno, puedes echarme perdón Si o …? Vale.. ¿que más? Ah, zoom, vale Esperanza de silencias Ahí es de 5 5 por 5, ¿no? ¡Suscríbete al canal! La sala se queda Vale Vamos a cumplir la sala La música quizás Demasiada, ¿no? Esta tenemos la tele Bueno, la pizarra de día, ¿verdad? Eh, la planta no va a ponerla Vamos a contratar un profesor, vamos La violeta Adelkin Es el C8 y no usa las papeleras Ya, pero el campus No tenemos que hacer también las Hostia, empieza el principio del curso Esto lo tenemos, la profesora No tenemos que hacer otro personal And we'll be right back Now taking students For Scientography Welcome new students No hay nadie ahí, tío. Docentes, auxiliares. Están causando su primera vez. Espero que se den bien la cosa. Ahí está enseñándoles. Se miran entre ellos. Uy, ese se ha desmotivado. No lo dejan pasar. Estación excelente. No parece que se esté pasando muy bien. Bueno, probablemente no te lo pases muy bien tampoco. Es algo que te gusta mucho. Pasta tenemos. Pero mucha pasta. Me voy a liar, ¿eh? Si no sabes dónde está tu clase, ¿es que es realmente worth ir? Uf, si no cabe. No cabe. No cabe. No cabe. No cabe. No cabe. Mire que coja espera. Pero entiendo que es... Entiendo que es necesario. Ahí está. La plantita que nos falte. es una hora ahora les pongo un si si que que se relacionen en la news today local film star roger tras lograr los estudios han probado su primera asignatura, aunque la verdad podrías haberle sido mejor, parece que algunos están pensando más en sus necesidades, el alumno que tiene todo lo que necesita será más feliz, si será menos ir para centrarse en los estudios con agería y entusiasmo las habilidades de estudiantes como la sed o las ganas de ir al baño afectan a la experiencia de los alumnos felices, rinden mejor las asignaturas y ganan más experiencia, porque tienen nuestros estudiantes a ver si podemos hacer algo mejor por el extranjero concurso el de manos espérate que hemos hecho pausa, pausa, pausa pausa aseos claro, hace falta aseos construir ahí a 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 pero es esto son armarios vale igual no vale i no 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 se había desplazado no se puede echar para atrás se va a quedar así por bien además a mesas de estudio claro cada uno suyo está todo con todo bueno queda un poquito la de esto tampoco pasa nada ahí podría poner otro y el momento voy a poner cuatro solo ventana grande banderín de la facultad talón de anuncios de la residencia no no quiero construirlo quiero construirlo tiene mucho espacio normalmente hacer habitaciones de cuatro pero no pero no viene nadie sigo pausado wave vale pero pero perdón and mas tienes una un hombre sobre un dolfín. No tengo ni idea de lo que podría decir. No me digas que ese hombre es un enigma y me decido mantenerlo de esa manera. No importa cuánto desesperado seas, no urinando en las instalaciones de campus. Mantengamos el sitio limpio, gente. Debajo de esto no voy a poder ponerlo. Esto tiene buena pinta ya. Este es guarros, tío, de verdad. Hay que contratar al personal. Vamos a contratar a Pedel, a Sebastián, a Sebastián. Sebastián, porfa. Manténme esto limpio. ¿Qué más de personal? Podemos decir a los alumnos en la siguiente asignatura. Estudiantes se han recordado que esta es la parte final. ¿Qué harías, medalas, docentes? Vale, solo hay en todos. Todos. Creo que esta mujer para todos no puede, ¿no? Estando la profe de clase Y este tío está ahí Tranquilamente Tendría que ir a un separador Para habitaciones también Ya bien Vamos a pararlo No Hey No me sale aquí ¿Cómo se hace? Plantillas no Vale aquí Añadir objetos Eso es No es lo más ordenado posible Pero se enciende No creo que esta gente tampoco tenga mucho espacio Es por eso que quedas en escritorio Bueno ¿Qué vamos a hacer? La papelera Y vamos a poner una ventanita No es una gran Hostia no me jodas Pol 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 la voy a cagada Veis pero esto lo tenéis que pijaros Voy a ir a cagada ahí No es una ventanita No es una ventanita No le duchas Hostia no hay 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 Es una puerta Dovalleros No hay No hay No hay No hay No se lo me ha dicho el tío este No quiero vender nada Ahora es una forma genial Vale Tiene que vender nada No Aquí hay un problema Para la cinta No, no quiero cancelarla Quiero construirlo No tengo pasta No vale Si vamos a acceder En esta Vamos a acabar otra puerta Porque ahora se nos ha fastidiado Y me dejan Porque te dejan poner ventas y demás Pero puerta no Editar sala Copiar sala Sala, pintarlas, decorarlas Que tendrías que meditar Que tendrías que meditar Es una Es una aliadita El hombre que limpia Lo tengo muy tratado Está limpiando, ¿no? Está limpiando, ¿no? Está limpiando, ¿no? Lo que hay que hacer es una ala directamente para la residencia y otra ala para tuyo Pero este primero siempre pasa lo mismo Y voy a construir otra Como es que tienen esta ala Que ven bien Añadir objetos a la sala No puedo poner solo ahí A ver que sí A esto Tengo mensajes Me tapa el mic Es una equipa que es solicitud de las opciones de las alertas de desastres y las próximas visitas Algunos problemas en el campus tienes restricciones de tiempo Así que no me olvides revisar tus nuevos mensajes Se necesita biblioteca Not a real announcement Not a real announcement Not a real announcement Not a real announcement No puedo llegar guapo, ¿eh? Pero lo dejo montar desde el principio No llega y lo vayas haciendo Queda muy chulo Vale, más estantería, ¿no? Vale, estás con ordenador. Y el dragón libre. No, vale, necesito un contratar aquí, porque está ahí en el docentes, auxiliares. Me voy a usar la estucha ya. Aquí no me hubiera llovido bien una cortecita para el baño. Es lo suyo. Estudiantes se nos recuerdan de tener el tiempo de sus vidas. Y el 4, ¿no? 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 ¿Qué más? ¿Tienes lo que hay a la otra casa? ¿Dónde salen los escudos? A 180. Tocador de payas. Un cuadro... Me gustaría que huida. Que se me dé un poquito de... de categoría. Los sándwiches no atendidos serán comidos por mí. ¿Qué malas hierbas? ¿Qué malas hierbas? Es un clássico, pero... ¿qué tal? Estas cosas necesitan marinarse en el pasado de tiempo. Solo entonces, ¿sabemos si hoy es un día clássico? ¿Quién sabe? Tal vez lo que estoy diciendo ahora mismo, es hacer o romper el programa. ¿Has acabado de arruinarlo? ¿Qué tal ahora? ¡Tripe! Voy a volver con más radio en el futuro. Vamos a saltar el copio. Termino el primer año en el campus, me quedan dos meses. Medio oficial a los trabajadores del campus, 60%, 51%, contratan 5 trabajadores. Los 3 sala de personal. ¿Cómo es que sala de personal? Que me están despotentando. Me sale un montón de sala. La sala de... La sala de personal. Este caerada no tengo si. Que tío. Vale, el sofá. ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado al celular de biblioteca? ¿O qué? ¿Se ha pirado al celular de biblioteca? 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 que se aburran, que se aburran los profes vamos a la papelera ahí sentado viendo la papelera, como que no que no tío, esto ahí está, vale, y ahora vamos a construir sala de opción y me quedo sin sitio, yo no sé si en esta primera me van a dar espacio para mira, aquí te quería ver, en primera, claro, para que ellos hagan sus cosas como se elimina, como se elimina, mantener a personalizar la nevera la mejor construcción posible 5 kudos para futbolín, esto que es, un mes de juego para dos jugadores, 1200 kudos a los 1200 dólares 50 50 me he encontrado el cachet espero que esto existe ya pero es que ese pueblo es diagonal solo no vale no este botón no tenía ni que tratarlo vale, tenía que contratar un mi una biblioteca por lo menos docente vale, vale no por fin no vale, 4 de 5 y vamos a contratar a otro profe digo a donde le pongo al profe no sustituye, es decir, van haciendo ronda notas mezclinal del 84% está bien la verdad que el juego de entrenado está hay que distribuirlo bien desde el principio y bueno, el primero siempre es como un poco uuuh, que pocos ah, dan un extra porque de venencia ha sido cuotras de 39 solo mira, mira, se lo está pasando bien este hombre que es top ansío he puesto papelera aquí esto me lo van a llenar de mierda esto me lo van a llenar de mierda esto me lo van a llenar de mierda porque esto es gente ensuciada pero lo viste comen poco, ¿eh? por eso estamos en el final del año académico no te preocupes estamos en el final del año académico no te preocupes lo por qué tengo que darle voy a darle voy a darlas una siguiente como ensalado a nadie las páginas de verdad no son el mejor momento para preparar el próximo curso construir instalaciones redicora y reforma como si no hubiera o mañana disfruta de la gloria del curso pasado vamos a ampliar nuestra puerta de titulación iniciando la comunidad virtual una nueva tecnología está aquí sin lugar a dudas vale para definir el concepto que tienes sobre las gafas los estudios pueden disfrutar como nunca de los lugares de los que no están disfrutando los mundos o practican tratarte los cordones todo desde la comunidad y la diversidad del mundo virtual no te llegamos a un grupo de estudiantes al alumno no para de crecer así que hay que expandirse compro una parcela nueva en el segundo año que adentro del campus es la más grande si cuesta son pequeños veo porque me sale no sé si me sale esta o esta no puedo comprarla no basta pero no puedo comprarla no me dejo qué raro no La he comprado Ah, la he comprado He comprado las dos Pues aquí voy a montar La residencia Vale Vamos a construirla de nuevo Mira que entra Ahí está Lo echamos en el espacio No, cuadros no, que distrae Vale, ahora nos la queda Bueno, la ventanilla queda ahí Vamos a ver que salas tenemos para construir aquí Partillas, salas Salas de ocio, no, sala de ocio Habla, biblioteca, sala de personal Laboratorio de ciencias Este es el laboratorio que tenemos que hacer vale 2 hoy que te dejan diagonal ahí está esto que es gafas en realidad virtualmente se ha olvidado de las gafas hasta cuatro mil pavos cada una y esto este me doy un tratado de deles para repensar el curso requisitos requisitos no puedo empezar el curso todavía de verano pero tuvieron esta gente está aquí todavía o qué yo creo que era una fecha más o menos que tenían para empezar no os tiene contratado por el profesor muy bien no 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 ¿Ves basta este? Para la cinta ¿Es este? Pues te voy a expulsar Eso está bien, luego sale el resumen Expulsad Pero hay alguno que no me la lie Bueno, ya vamos a ir arreglando este campus Mata más papeleras Está todo muy poderoso, tío Sí, hombre Ahí está Jugando los dardos Mientras hay bolsas en el suelo Pega la planta Ahora se va a poner a limpiar Vamos a empezar el curso 10 puntos de titulación disponible en titulaciones Ah, no, no me acuerdo ¿Ves a más curso? Sí, we are testing you Abro una asignatura de normalidad virtual con una nota de C Nivel de campus 635 Un logro Un logro Mejores amigos Te cago en manos Te cago en manos Estoy increíblemente Estaré muy feliz De comer un gran rango de cosas Hoy en día De los salvees de cipollas A las pastas De suministros De formación y la breadth ¿Vale? Pero nunca olvidaré Ese momento en la universidad Cuando vivía Un enorme bloco de cheddar Ya está Dice que ser Mejor que ser Mejor que ser De fin de termos Y, ¿sabes? Creo que eran correctos Y, miren lo que vamos a hacer Oh, esto es un... Sí que te deja Qué guay No, no te deja No te deja, tío Preguntar diferentes habitaciones Necesitan espacio de tres A poner el armario, el escritorio Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido No, noUN, no. Estén en la lluvia Me he ido, me he ido A la lluvia A la lluvia Me he ido, me he ido Ya está, confirmó, ¿no? No, papelega, 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 cortate, vamos ahí, y el tablón, nivel 7, y vamos a otra, vamos a por otra, tenemos 326.000, la idea es, la idea es, la idea es aquella que hemos montado allí, quitarla, pase 3. Esa lo voy a meter de zinc. El jupitero lo puedo usar entre varios, no hay nada que me diga que tenga que ser entre todos, aquí no voy a joder, ahí está. Me gustaría que los muebles, está guay que puedan irse pa'lante y demás, pero que te dejaran, que te permitieran tirarlo para, la opción de pegar, ves, porque estar no es muy apegado, me voy a pegar, me puedo mover. Espera que hubiera la opción de fijarla, mejor la hay, no estoy hablando de más. ¿Vale? Vale, aquí lo que les haría falta luego, sería unos baños. Yo creo que si está bien. No, déjame rotar, va. No me he rotado, no? Gracias. ¿Listo? Y... se acabamos. Se acabamos la construcción. Y luego tenemos la sala de duchas y la de ocio. Sala de duchas. Ahí, ahí. Que toallero. No se de verdad. Usará toalla ahí. ¿Está guay? Ordenar el estímulo a un trabajo. ¿Qué quiero que traiga? Visita de la gestión. Investe en Bunglecoin. Es como otra cripto cripto, pero con 40% menos saturado. El otro. Campos de deformación. Bizarra de la natra. Nuevo campo desbloqueado. Debe de resultar tremendamente emocionante en los habitantes de Freestream. Ya tienen otro motivo para sentirse orgullosos. Aparte de su canal. Me alegro por ellos. Enhorabuena y eso. Pero no te duermas que en los laureles. Este es tu primer campo si no nos vamos a engañar. Se nota. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya veis que es un juego de gestión. De estar construyendo y demás. Si no, vamos a otro campus. Empezaremos de cero. Con otras asignaturas. Otras cosas. Pero bueno. La cuestión es saber. Pues ir montándolo. Tengo que ganar 150.000. Este curso. Para las estrellas. Satisfacen 10 objetivos personales. Esto es lo que está pidiendo el ordenador y demás. Puede indagar mucho en el juego. Quizás suba otro vídeo. Quizás no. Quizás nos veamos a directos de Twitch. O nos dejamos aquí tal cual. Veremos a ver qué tal avanza. Vamos a ir investigando un poquito más el juego. Ya os digo, ha salido ayer viernes. Así que... Viernes. Ayer día 9. Así que vamos a ver qué tal está. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado darle like. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. No. 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 No.